Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Omensite. Yo diría que estamos ya en la recta final, estamos terminando el videojuego. Ya no tenemos nada que hacer con Indrik, ni con Draga, ni con Ludomir, por lo cual solo nos queda Rattica y averiguar qué hay tras aquel sello en el que se ocultaba la prueba de Rattica, ¿no? Que queríamos ir a verlo y tal. Habíamos visto con Indrik que Vera tal vez no era lo que creíamos, que había una especie de mano oscura manipulando la guerra, ¿no? Los enfrentamientos entre los pigarianos y los rodentianos. Por ahí con el Fjobor, creo que se llamaba, el de la taberna, que era bastante sospechoso. Así que a ver qué nos depara... Eso que acaba de crujir ha sido mi muñeca, ¿vale? A ver qué nos depara este episodio. Tengo ganas de terminarme el juego, la verdad, la historia me gusta un montón. Vamos a ir con nuestra pequeña Rattica, que la hemos matado ya como 4 o 5 veces a la pobre. A ver qué nos cuentan esta vez. Vamos a descubrir qué hay tras aquel sello. Que nos enseñó a abrir Ludomir. Que se lo había enseñado a él, Vera, porque era su amiga íntima. Vamos para allá. Los rodentianos, ¿vale? Manipulados por alguna mano oscura. ¿Algún otro interés por ahí perverso? En esta conspiración que menciona Rattica. Ahí está el sello. Ahí tenemos que entrar, go. ¿Nos encontraremos a Vera ahí dentro? El sello. El símbolo aquí, esto es Vera's. Ella y yo... Nos conocimos un tiempo mucho. Ella, la arte de creer y inscribir estas sello era sagrada. Tengo que pensar. Quita que yo sé cómo se hace. Tú no sabes, fuera. Esto puede venir en handy. Desde una perspectiva de misión. Ya está. ¿Cómo te hiciste eso? ¿Cómo te hiciste eso? Coño. Es que soy súper poderoso. Que soy un ente divino. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? La espada Claden, Vera y los rodentianos. ¿Un ritual? ¿Será que ella quería liberar a Bowden? ¿Qué me pasa? Está viendo visiones. Infracción. La infracción de Vera ha sido revelada. Ha conseguido un Omensite. El último Omensite. ¿Qué pasa? ¿Y qué hay allí en el pedestal? Quiero... Quiero coger eso. Debe ser una historia, ¿no? De estas. La trama se complica. Me han dado un logro. Logro dos bloqueados. El último Omensite. En un escondite secreto en Rodentia, Vera ha dejado escapar al vacío. Estaba rodeada de varios cómplices, rodentianos e imperiales. O sea que... Rattica no mató a Vera. ¿Y por qué confi... Porque Rattica ha confesado varias veces que sí? En un escondite secreto de Rodentia, dentro de un árbol ámbar, Vera y sus cómplices invocaron al vacío con un ritual que incluía a la espada Clayden. O Clayden. ¿Y por qué? ¿Por qué ha confesado varias veces que sí he matado a Vera? Madre mía, pues sí que se complica esto. Ahora tenemos un Omensite y me imagino que con el nuevo Omensite... Podremos... Volver con cada uno de los personajes, ¿no? Se ha acabado muy pronto el día, ¿no? ¡Ah! Sé lo que tramas. Sé lo que eres. Estamos conectados. ¡Suéltala! ¡Es Vera! No te soltaré nunca, Harbinger. ¿Qué hago aquí? Era Vera, ¿no? Que me está protegiendo, de alguna manera. ¡Ah! ¡El rayo! ¿What? ¿Qué me ha dado? Madre mía, estoy ratísimo. ¡Oh! ¡He fallado el ataque, tío! Tenía las cuatro cargadas. ¡Qué rabia! ¡Wow! Vale, vale, he vuelto. ¡Cuño! ¿Qué ha pasado ahí, tío? He sellado la brecha, pero dudo que estemos a salvo. ¡Vodin es probable que estén agregando su fuerza para otro ataque. ¡Tienes que se acelerar! ¿Tienes que se acelerar? ¿A dónde debe ir? ¿Qué equivocada estaba? ¿Qué equivocada estaba? Si la priestessa está en la ligue con el Void, con Vodin, entonces todo es perdido. Quizás no tenemos la opción de abandonar este mundo a su suerte. ¿Qué? ¿Qué? Acto 4. Infracción. Pero parecía que Vera nos protegía. Decía, suéltala. Nos faltan dos... Dos descubrimientos con Vera, dos con Ludomir y uno con Indrik. Ah, bueno, y dos con Vodin. Y algo aquí, también. Vamos, queda todavía un poco, parece. A ver, puedo subir de nivel. Tengo un montón de experiencias. Bueno, no tanta. No tanta, no tanta. Subir ese último... Dios, está costando un montón ese último nivel, ¿no? Daño de combo 1. Aumenta la cantidad de daño causada por el ataque final de un combo. Venga, why not. O sea, hay un montón de... Un montón de mejoras, tío. El emperador Indrik puede ser un poderoso aliado para deshacer el trabajo de Vera y detener a Vodin. Cuando no estés seguro de qué camino tomar, siempre puedes confiar en el conocimiento académico y la mente analítica de Draga para darte un nuevo punto de vista. ¿Cómo reaccionaría Ludomir si supiese que su amada hermana invocó a Vodin? Hasta le entendería las complicaciones de una acción en un pasado. Rattica, conocía las intenciones de Vera. ¿Por qué si no habría apuñalado a su amiga? Tal vez pueda darte información de cómo deshacer el trabajo de Vera. Y tal vez conozca a los cómplices rolandianos. De Vera. Creo que va a ir con Ludomir, ¿vale? Me apetece mucho ir con Ludomir. Bastante. Y luego creo que con Rattica. A ver qué ocurre con el nuevo Omen Sight. Vamos. Esto ya lo sabemos. Flipándolos, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! Un poco fuera de sí. Úsala para acabar con la guerra. Matar a Indrik. No, ya tienes que matar a Indrik. Algo no está bien. Es verdad, todavía está muerta, ¿en serio? A regalar las cosas, ¿a dónde vas? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esto es un completo desastre. Este tío me da una mala espina. Este tío me da una mala espina. El Fior este de los cojones. Ese es el que había hecho una trama ahí, ¿no? Porque habíamos encontrado muertos a Rattica y a alguien más. Y a Vera, creo. ¿No? 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 Pues amigos, las evidencias dicen otra cosa. Recuerda. ¿A dónde estamos yendo al templo? Espera, un sello. Bueno, cristalitos. Que me vienen bien. Dios, qué cantidad de bichos. ¿Qué cojones? ¡Uy! ¿Lo que aguanta? ¿Hola? Dios, 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 Dios. Dios. Espera, voy a matar a estos primero. Vale, vale, vale. Ahora este. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Oh! Bueno, han sido más las apariencias que otras cosas. ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! Hacen que todo parezca fácil. Ya no les hago daño. Como no son enemigos. Vale. Se vuelven inmunas al fuego de repente. La magia del videojuego. Espera. ¡Vete, pesado! Ah, hay una entrada ahí. Es símbolo de Vera. Bueno, y el de Ludovir también. Oh, no, no hay. ¡Nueva memoria! ¿Es este? ¿El legado? Descubrimiento oculto. La jefa. Este ya lo habíamos visto. La jefa creo que también lo habíamos visto, creo. Indrik. Conciencia colectiva. ¿El legado? No sé. Quizá haga un episodio con todas las historias y ya está. Es que me dan la memoria, pero no me dicen de quién es. No estoy llego para acordarme. Todas las que he visto no he visto. ¡Cabrón! Siendo toda hostia. No sé exactamente a dónde vamos. Yo sigo a Ludovir. Me fío de él. ¡Va! ¡Va! Espera. ¡Va! 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 ¿Qué ha pasado? Asqueroso Me cae fatal Es que yo sigo todavía sin saber Quienes son exactamente ¿Sabes? ¡Qué cojones! Vale, bien ¿Quiénes son exactamente? ¿El convocador este? ¿Y el Fyobor? O sea ¿Quiénes son, tío? ¿Qué papel tienen en toda la trama? No voy a entrar aquí Porque todavía... Bueno, hay un cofre Pero me la pela, tío ¡Fium! ¡Fium! ¡Ah, vale! Estamos yendo Donde vinimos con Rattica ¿Verdad? O me lo estoy inventando Sí, ahí está el árbol Ok Vamos No, ¿te parece? Espero que me perdone Tira para adentro Gáete un poco Quiero saber ¿Qué coño ha pasado? Blood Veras They killed her Here on this spot Some French She had Oh, should have been here She was in pain But I was a coward I couldn't face her Talk to her She wasn't the vera I grew up with Her eyes She had taken on so much I should be furious I should smash everything in here But Instead I feel like I feel like That would somehow Just betray her all over again A fellow On the bridge He was asking about the sword You're looking for it too Estamos todos buscando la espada La memoria Memoria de vera, supongo, ¿no? Sí El regalo Le he regalado la balalaica El instrumento que usa Rattica Que bonita es la música, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está la espada? ¿Qué? ¿Sabe? ¿Qué? Vale, esta es la última fase Porque es de noche, ¿veis? Siempre que es de noche Pues acaba Acaba el mundo O sea, que le encontró la espada Y la escondió Eh, un momento Balalaica ¿Qué puedo hablar de esto? ¿Está todo como corrompido o es cosa mía? Estas cosas Esto, esto ¿Esto no estaba antes en ninguna de las fases? ¿O me lo estoy inventando, gente? ¿Es Bowden que empieza a corromperlo todo? ¿O...? Dale caña, amigo ¿Qué? ¿Esta? ¡Ayúdame! ¿Dónde vas? Vale, bien ¿Dónde estás, tío? Ah, vale Mira, mira Un sello de Indrik No puedo pasar por aquí, ¿verdad? Bueno, sello pigariano Vale, guay Uh, otro sello Casi lo pierdo Ah, aquí ya he entrado Aquí ya he entrado, gente Uy, ¿esta puerta? Espera, espera ¿Dónde vas? ¿No querías...? Oh ¿No quería impulsarme por allí, por otro camino? Coño Trabajo en equipo No creo desbloqueado Estoy rotísimo Me gusta muchísimo el poder de Ludomir Let's go Wow ¿Están estos cadáveres? ¿Están estos cadáveres? ¿Están estos cadáveres? ¿Dónde estamos yendo? ¿A las alcantarillas, puede ser? Let's do this Let's do this Sí, a las alcantarillas Es verdad que Ludomir quería traerlos aquí Lo mencionó un... En una ocasión Algo de las alcantarillas, tío La cárcel Cuerpo de vera ¿Aquí qué hay? Ah ¡Ja, ja! La muerte Y dije, bueno, igual hay un secreto, ¿sabes? Sí, recuerda Recuerda que mencionó que encontró Que encontró el cuerpo de vera en las alcantarillas Pero nunca habíamos bajado Nice Tal vez yo pueda revertir eso Igual me corrompo yo también Y te mato, a ti te raso el cuello Me hago una piel de oso muy bonita Vaya, no me lo esperaba Barriles de dinamita Me ha tirado un barril ¡Oh! ¡Fuck! ¡Joder, para abajo, cabrón! Hola, pero si lo he esquivado Dios, casi muero, chaval ¿No hay nada por donde curarme? ¿No hay barriles por aquí para curarme? Por favor Me han reventado la boca Dime que sí Bien Ay, qué bien Maravilloso, gracias Te quiero, videojuego La espada, tú ¿Qué es eso? Bloqueado No puedo cogerla Me hará falta algo, eh Un sello nuevo Joder Eso digo yo ¿Ahora qué? Esta memoria, ¿quién es? Prohibido Sacrificio Os dejo por aquí, ¿vale? Para que lo leáis vosotros Es que me da bastante pereza leerlo, gente Bastante Fijaos en el sello Mira, es Bowden Y me imagino que Vera O yo Buah, chaval Pues necesito encontrar Cómo poder cogerla, ¿no? Eso me lo dirán Los otros personajes De alguna manera Buah, tío Ella creía que podría controlar A Bowden Úsalo para luchar Contra el imperio Un sello encierra La legendaria espada Claden Y el que nos faltaba Los cómplices de Vera La mataron Tras la invocación Del vacío Su alma no volvió Al árbol de la vida Guau Pues hemos encontrado La espada ¿Con quién vamos ahora? ¿Con Indrik? ¿Con Rattica? Decidlo vosotros O con Draga A ver qué nos cuenta La hechicera Pero si os dais cuenta El mundo está como Cada vez más corrompido ¿Verdad? Con esas Esas Rollos Violetas Ahí que Por todas partes ¿Veis? Mira, hasta el árbol del mundo Miradlo Está más corrompido Necesito el alma de Vera Pero todavía Necesitamos Su alma Para parar Voten Harbinger Find La clave A esa Y Relájate La alma De la Priestess Joder No me pides tú Ni nada Nada tío Es imposible subir de nivel A ver que tengo un montón De esto Más vida Nivel de energía Agarra espectral Es una mierda Duración de la demora Me mola bastante Daño de ataque Daño de ataque Ya está Más daño con el Con el ataque básico Pues ya está Todo el hilo argumental Lo tenemos todo Nos faltan dos con este Uno con este Dos Uno Y uno aquí Nos quedan muy poquito Yo diría que estamos ya Pero vamos Final, final Casi Ludomir con esa Escripción de la espada La voz de la silencio Va a ganar de poder escuchar Dentro de la espada Pero un poderoso Señor la protege Vale Me imagino que con Ludomir Ya no hay que hacer nada Habrá que decidir Orratica Me imagino que Draga también Dice cuando Cuando no estés seguro Ir con Draga Puedo darnos un nuevo Punto de vista Interesante O con Indrik ¿Verdad? Un poderoso aliado Para hacer el trabajo De ver y tener a Bowden Puede ser Indrik La mejor opción Gente, decididlo vosotros ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado El episodio Nos vemos en el siguiente Hasta otra